¡Suscríbete al canal! 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 Para mi self on the shelf Así que ya van a tener muchas mascotas Pero sí, estoy súper contenta Con todas mis compras el día de hoy De hecho fue todo lo que compré Compré una bolsita de accesorios Con cosas de Barbie, que por cierto ya los saqué Ya grabé ese video, así que pronto estarán viendo eso Si no es que ya lo vieron Pero sí, eso fue lo que encontré el día de hoy Fueron cosas muy muy padres Pero bueno, déjenme saber en los comentarios cuál fue su favorito Los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos Cuídense mucho mis hermosos Y hasta la próxima Y déjenme saber cuál fue su favorito Bye mis hermosos